Eso es, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, les doy las gracias por permitirme estar con ustedes en esta noche y bueno, me pidieron que hiciera una rutina de humor y voy a hacer una rutina de humor de acuerdo a lo que me pagan. Así que muy buenas noches, hasta luego, gracias. No, no, no. Estaba leyendo un libro, un libro que decía Todos deseamos ser héroes. Y a mí me gusta la idea. Yo cuando chico soñaba con ser Superman. Qué idiota, ¿no? Pasó el tiempo, gracias a Dios ahora sé que soy Spiderman. Pero, todos deseamos ser héroes. Todos tenemos ese sueño de estar por sobre el común denominador de todos los seres humanos, pero no solamente para llevar una capa, sino para servir a los demás, para ayudar a que la vida sea más pasajera, a que la vida de un ser humano sea mucho más feliz. Ser superhéroe o héroe como Don Quijote, ¿no es cierto? El noble Hidalgo de la Mancha. O ser como esos personajes de películas de Hollywood cuando van a besar a esas chicas lindas, ¿no? Como Edward besando a Bella en la serie Crepúsculo. Pero debo ser honesto, para ser como Edward, un latino con la dieta que tiene no puede ser como Edward. Porque para ser como Edward, en visto, se desgraciado, parece así como tuviera anemia, así blanco, todo así. Y no, nosotros los latinos con la dieta que tenemos no podemos ser como Edward, porque Edward es alto, delgado, esbelto, y nosotros estamos en la dictadura de los carbohidratos. ¿O no? Si no es pan, la pizza, si no la tortilla, si no la carne. Y es verdad, cuando somos solteros, todos los varones, todos me pueden decir que es verdad, cuando somos solteros somos flaquísimos. ¿Sí o no? Yo tenía 17 años, pesaba 40 kilos, o sea, era flaco. Yo no tenía dedo gordo, o sea, me entienden, o sea, era flaco. Tan flaco, no tenía intestino grueso, era flaco. Yo limpiaba la manguera, pero la limpiaba por dentro, porque podía. O sea, yo salía a la calle y llovía, era flaco, esquivaba la lluvia, lo podía hacer. Pero pues uno se casa y engorda, y engorda, se le caen las carnes y todo. Yo tengo un primo que se llama José, y él era delgado, pero ya así, al borde de la inanición, desnutrido. O sea, ya iba a ver un partido de fútbol, gritaba gol, perdía el conocimiento, el desgraciado, así ya. Flaco. Y engordó, porque se casó y su esposa cocinaba delicioso, y no me van a creer que engordó, pero ya, sí, ya, ¿cómo le explico, no? 200 kilos. O sea, ya, gordamente gordo. Intentó jugar fútbol una vez y corría, 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 se detuvo, su cuerpo seguía corriendo, ya, ya. Es más, tan gordo era que, imagínense, ¿no? Para cuando venía el año nuevo, uno tenía que comenzar en octubre así para rodearlo, porque ya, ya, era gordo, ya, o sea, tanto así que él era católico y el curita de la parroquia le dijo, mira, José, o baja de peso, o primero, si no baja de peso, te va a dar un ataque cardiovascular y vas a morir. Y segundo, si no baja de peso, no vas a poder entrar al cielo, José. Pero, ¿por qué? Es que la Biblia dice, angosto el camino y estrecha la puerta para la salvación. Y tú, no, 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 no va, por qué. O, 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 ¿quién de las chicas no le gustaría ser como vela? Como Angelina Jolie. Estuve hace poco en Bogotá, con un matrimonio amigo, y dieron una sinopsis de una película de Angelina Jolie. Y el chico casado dijo, oh, está buena. Y la película también. O sea, le llegó el carterazo. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría ser como vela? Angelina Jolie, otras chicas, Susana Jiménez, no sé, alguna otra, ¿no? Pero, seamos honestos, hoy día hay algunas latitudes en el mundo que andan con una moda muy rara. Yo tengo una tía que se fue a Francia. Después de tres meses yo la volví a ver y estaba toda peluda, porque en Francia hay una moda en donde no se cortan, no se depilan, no se echan desodorante. Mi tía tiene así unos bigotes. O sea, mi tía con Don Ramón no hay mucha distancia. Y, mire, yo la pongo aquí en la noche a mi tía, ustedes la van a ver con las piernas peludas, con falda, con bigote. En serio, le falta la pura gaita. Y yo le dije, tía, ¿usted su mamá la parió o la tejió? Porque ella era peluda. O sea, cuando yo veo a mi tía, me hago recordar, me recuerdo un poco a lo que era Eva en el jardín del Edén, porque Eva vino de la costilla del hombre. Si usted ve a mi tía, uno piensa que viene de la axila del hombre, porque es peluda. Pero, por favor, entiéndame, yo en esta noche no quiero discriminar entre esto es feo, esto es bonito, porque yo no estoy para eso. Yo creo que todas las chicas son bonitas y soy casado y lo digo con respeto. Es más, un autor dice que hoy día no hay mujeres feas. Con todo esto de la cirugía estética, cirugía plástica, no hay mujeres ni lindas ni feas. Hoy día con la cirugía plástica hay mujeres bonitas y mujeres que no tienen dinero. Entonces, esas cosas uno las tiene que reconocer.